Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos haciendo arenas con el Hunter, no sé, voy a meter cortes en las diferentes arenas, vale, y no sé si habrá más arenas de diferentes personajes o solamente será del Hunter o qué, no lo sé, en principio voy a jugar con el Hunter porque tengo que ir capeando puntos, como ya sabréis, así que vamos, vamos al lío. Bueno, como veis, dos DPS, voy a darle al ward, vale, vamos para atrás, vamos a ir quiteando, el ward no va a tener nada que hacer básicamente, vamos a cortarle, ojo, de fair, ok, Joan no se debería meter ahí en el medio, que se quede detrás y ya está, vale, vamos a meterle al anticrítico, voy a hacer que no la líe. Vale, los tuneamos ahí, se lo quitamos a Joan, ahí está, metemos la trampita y seguimos con el warrior, ahora que se ha separado un poco Joan de él, vale, para que nos castee el lock, un fear o cualquier historia, pues simple, metemos el corte con la macro de focus y se acabó, bueno, pues la primera arena, ganada, así que supongo que veréis un corte a través de las arenas o cualquier historia, así que ahora nos vemos en la siguiente, hasta ahora. Mierda, me tenía que haber puesto el rifo de raíces. Vale, bueno, me tiro el... Voy a dar al ruedo ahora mismo. Vale, apunta la tiro a Trinker, eh. Y el robenos se han después de hacer. Está encima mío. Bueno, se le acaba ya la evasión, me lo cargo. GG, malos, malos. Focus, en cuanto ha gastado la pata del dragón y los dos rodas, está muerto. Hmm. Ariel, vaya sirenita. Me entero anticrítico ya para prevenir boost. No quiere trinquetear el... No quiere trinquetear el... Vale. Está en raíz de la mujer. Sí, sí, sí. Le voy a pegar el viento un poco. Y voy al mago otra vez. Ahí está en azul. Quité al mago. Vale. Vale. Está muerto. Lo anticrítico. Voy al... No sé. Bueno, depende. Mientras... Voy según me vayan... quiteando. Hmm. Rogue, ¿estás ahí? Me meto en B. Estoy sub. Mierda. Tienes al hunter detrás. No. Uf. Están de estas a la trinquetearán. Vale, le meto lo esto. Eh, eh. No se la comió. Se la cabrón. Tienes solo... Le meto esto. Vale. Ciclón. Ok. Cuidado, cuidado. Ole, salva a culos. Ole, ya se salva a culos. Se levanta entero. Me meto la trampa. Brrr. Y me tiro el blind ahora. Cuidado que no tengo para tirarte ahora mismo. Estoy en blind entero. Pi, 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 pi. Que puto susto. Tienen el freedom ahora mismo. Perfecto. Por lo que he estado viendo, eh. Los rogues si ya son la APA, en el estilo van a ser más, tienen una linea para movilidad, la ráfaga de velocidad de entrada se la quitan. Vaya, Miguel por no se que, claro, iré al Warrior supongo para quitarte encima, intenta meterle la Iza César al auto-peseo, va a pasar mira por mi, si, eso también es un buen detalle, ya está a la mitad de la vida, bueno, le ha metido el, le ha metido Fer, lo ha metido todo, ahora mismo lo tiene, voy a meter el otro, vale, ha cortado, ha entrado, hijo puta, qué buena, me la ha reflejado el cabrón. Voy a mantener aquí al Warrior en la línea esta de 8 metros. Me intenta meter Zap el otro Vale, voy a ir a poner Monster Pog Uy, te he quitado Espera, saco, saco por ahí No, esta vez en CC el otro Que siga ahí, a ver lo que le pasa Voy al Water No le dejo allá que está el Monster Vale ¿Ha metido Reflejar o que ha metido? No, no, no ha metido Vale, ojo Ha metido espadas Estaba comiendo ahora el CC del Averno Va a estar en CC Se la ha tirado con Trinke Te meto Frida No lo ha metido, tío Le quito la macro, ahora sí Buena, se muere A tomar por saco Ay, que tupita Le meto esto una hora Vale, tipo que macho, no baja el cabrón Ay, Cucún, no puede ser No puede ser Me meter el Ciclone a la Red Warrior No va a poder, ¿no? Le he cortado Y yo que se le va a llegar el Cucún, por Dios Está en Ciclone a la Red Warrior Se la ha quitado No, que putada Corre Térmela ahí porque si no Que putada Se ha quitado, ahora Tengo corte, yo ahora no Cuidado que se ha... Sí, lo he visto, lo he visto Se lo despeleo Está en trampa O sea, puede meter un Stum o algo al Monje Ahora con eso Vale, le he cortado Vale, ya si te mueres, Warrior Ya no, no Ya no Me cago No puede ser No puede ser Está en trampa otra vez Fea Joder Lo Bueno, porque como el Faire entero Así que... Vale Y aporreado Stum Me has dado mucho por culo Monjecito Cucum Vale, ha metido el reflejar Como ve la vista de ni el cabro Se come la trampa Ha tirado trinqued No sé Le corto Vale, bueno Dios, que toca pelotas Vale Mierda, me ha cortado Madre mía, tío, que no se va a morir Que es que está aguantando Yo no sé No, no Está pegando a mi Está en trampa el otro La tomas por saco Mi normal, Dios mío Qué tío Es pesado Zona de los elfos de la noche Me parece que la daban Sí, tengo uno en el establo Que da maestría Ese hunter va peor que yo Y va sin la flecha Vamos a dejar que se ponga la munición Venga, anda Póntelo ya No, no ¿Qué vamos a quitar? Es que Es que Estoy yo en el otro lado A ver, ahora mismo ¿Dónde va a llegar? Mierda, estoy yo en el otro Me viene el ciclo No Estoy yo en el otro lado Trampa No, también Está pegando el puto ¿Dónde te has metido, tío, el ciclo? Te voy a meter trampa también, eh Al menos que Me la coma yo Vaya Me he olvidado meter el corte ahí Me está en trampa El perón ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué cojones? Vale Le meto ciclón Vale Oye, ¿por qué no le corta la macro? ¡Eh! Me salía que no está en ciclón ¿Pero qué? Me salía que no está en ciclón ¿Cómo es? Él está bien Me viene, me va a venir No, no, no Está de estupe Sí, me viene ¡Hostia, puta! No me va la macro Espérate Espérate ¿Dónde está el qué? Vale, ya Un tío anticrítico Un tío anticrítico Vale, ha fallado la trampa Se la come él ¡Esto es real! ¡Ten trampa! ¿Qué tal que vi la trampa que tenía ahí? Vale, le corta Bueno No, no ha llegado al ciclo Se come la trampa Va a tirar el segundo Eternance ya, supongo No No, mierda Vale ¿Estás tuneado? El droid ha gastado carrerilla ¡No! Ah, sí ¡Uf! ¡No! Lo he roto, tío Que ese gilipo ya Está en ciclón Pero de todas formas Me había entrado a mí Que tenía DR La entrada de un segundo Solo Vamos a ver No Witex Que se cae mucho Vale No Por poco, tío Me cago en la leche ¿Dónde estás? No te veo ahora mismo ¡Mierda! Estoy en clone ¿Me lo quito? Sí ¡Uf! Estoy en clone Está juntos Estoy en clone Estoy en clone Está juntos Está juntos Está juntos Está juntos Está juntos Pero es que hijas de puta, tío Cuidado que te vas tu mamá No, lo tienes ¿Tienes trampa? Mierda, vale Esto es un geal Y es la trampa Se la he quitado Vamos a tirar el anticrítico No lo tengo bien, me cago un plazo Cuidado, te estunea Joder, que trampa más buena Vale, estoy en determinante yo Está en trampal también La trampa la tengo delante Ya, ya está Me he cortado Me he cortado Te la he trampa, cuidado Madre mía Vamos, vamos Voy a hacer la anticrítica ahora Si se tira falta ¿Vas a estunearlo? Vale ¿Cuál ciclón es? Se va el ciclón Le meto ahora después otro Ok Ciclón Y otro No No Hijo de puta Me creo que iba a ir hacia ti No Me cago en su nación Me viene ciclón Te ha cortado Te ha cortado Vale Acaba de quitar Hola El también Voy a tirar el anticrítico Está estuneado Está estuneado Se murió Ha trinqueteado Ciclón otra vez Nooo, demasiado pronto Tiene la trampa Tiene la trampa Hacia pronto Tiene la trampa 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 Te la corto Tiene la trampa ahora Me voy a cojármela como yo Tiene la trampa Me la quito No, no Me he tirado de terranza No me queda de terranza ahora Me queda uno nomás Tiene la trampa Está en trampa Él Dos estuneo Tiene la trampa ¿Dónde se puede meter ciclón ahí? Está ciclón Vale, se muere Vale, se muere Buena Tomar por saco Snowy text Ti 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 Bueno Pues tú Muy bien Cuidado que viene aquí El parquelita este Está estuneado Se que me trampa ahora Pues listo Es muy listo Mira, no tiene trinque Estoy en estune Vale Como si no van a por ti Abusa de alquiler y ya está Le cae una trampa ahora Si es que Como el warrior no vaya a por ti Otro esto Que pisa Vale Separa de él para el filo Trampa Madre mía Trampa a teledirigida Está silenciado El pez ¡Eh, mierda! Me lo quito No A ver si puedo meterle ciclones No Mierda No le podía meter a stune No Lo quito Entendete Está en stune Mierda Más reflejo Mierda Me lo ha metido Le he cortado Es que Estás tú Que un warrior Coge a un druida Teniendo detrás Un punter Con La munición Con Estás 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 que estos pueden hacer algo Ahora mismo si estuviera yo con el deca estaría rabiendo como vamos Estaría cagando en todo Pero no Esta vez ha tocado jugar Yo con el hack de piel Me ha saqueado Él también Y además se come trampa Pita Eso A ver si puede Displearme A ver si Te he quitado el warrior encima Con la tonta Es que no puedo hacer nada el warrior Es que es para Es para llorar Vale Está en trampa Ah Tiene DR todavía Mierda Le he cortado Al prince Estoy en fea Joder Mierda Le va a caer ahora una trampa Supongo Está en trampa Es que ya las trampas Esto es otra cosa Se van tirando Las trampas en condición ¿Qué voy a tunear? Le he cortado No sé si no puedo hacer nada ¿Puede? Porque me quiere meter El refle Vale Me tiro el freedom Para irme de él Vale Se va a ir al suelo Me parece ahora ya Si le puedo meter otro 3, 2, 1 Y ahora ¡Pum! Mato ¡No! Sora Esto te lo voy a llevar puesto Vamos a ir peleando la cosita ¿El mago qué? Es tímido Que pega, ¿eh? Ya no Está fuerte Como se ponga a punto Se muere Que no sé qué hace Vale Vamos a cambiar Ahí está el mago Sí Van a saquís Si no lo ponen En cuanto se tire en CD Vale El pie está estuneado Se come la primera trampa Voy a meter la stun En la stun Tron Vale El primer ¡Uy! He usado la macro cuando no era Vale Voy a ponerme por aquí ¡Ups! Trampa mal tirada Está jugando el pie Es un poco, ¿no? Con el mago ¡Uy! Que me pegan a mí Los dos Me voy a tirar Anticrítico Que se ha tirado Aquí el colega Está en silencio Se viene el CD Vale Vale Está el PRI Se en CC ahora mismo El mago tiene que tirar De cubo Le corta el cubo ¡Ojo! Que se muere Está en ciclón ¿Qué hace? Me tira el círculo congelante ¿Sabes? Como bueno Ahora según se le vaya el cubo Al mago Le meto ciclón Sí, sí, sí Estoy viendo Para experimentar Vale Sigo en el El mago ya ¿Qué círculo pa' qué, tío? ¡Upa! ¡Eh! He tirado la trampa, eh No puede ser Que se había tirado antes Vaya estafa El FEAR Me lo comí Vale, tú también Estás tuneado Le voy a forzar ya El segundo cubo Como que no quiere la cosa Tengo que darle caña A lo de Estivarlo Lo FEAR Con el Selector ¿Dónde estás tú? Para ir Mir pa' atrás Y ahora Le voy a matar El elemental De que estamos Aguanta un poco Le meto en sigilo Y voy a por el Sacer Sí, sí, sí Me voy a matar Mientras la pez Pez muerta Tengo que sacar otra Muchacho Joder Está bebiendo Dale a ver Vale Estaba bebiendo El PRI Es Vale De en poli Todo el CC Que han hecho Y por poco Se van a morir Los imbéciles En casos como esto Se ha hecho de menos La mano de esa green Tío Que le pala Lo han metido Sí Vale Le va a caer Otro Va a caer otro Dicho Ahí está Le meto stun ahora Vale Tengo cortes Y Clot Buenas Y ahí va el cubo Supongo Te tienes que tirar el cubo Como te cortes La rama de carchas Y la cortes Otro Le meto otro Vale, cubo Se come la trampita No sé Dios Es que me da sida Jugar así Dios mío Pero si se quiere llegar Algo en condiciones Eso no se corta Sí A ver Bueno ¿Qué? ¿Estás pasando bien Por aquí? Esto es poner Ok Te meto de trampa Primero Espera De los cicrones Se te ha ido Vamos aquí Esto va a comer Una trampa Vale Vamos a meter el ciclón Otra vez No puede ser No me lo puedo creer Pues lo empujo otra vez No, no, no No, no Quitárselo No, no No meto el otro Putada Hay que mirar Lo del doble ciclón Esto De metérselo al DPS Y luego metérselo al otro Sí, pero estaba todo ceseado Es que no No podía haber cargado a este Se le ve ya Se ha motivado Se ha motivado el mago Bueno Vaya pedazo de trampa Me dio ahí Vaya tela Cuando puedas Ciclón Eso Se muere ya Te mueres Te mueres Buena Echa la trampa que he tirado aquí Tú fíjate Mírala Está aquí Mírala 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 En los pinchos De las columnas